Me imagino que queréis saber cómo he llegado hasta aquí, ¿verdad? Bien, para entenderlo, tendremos que rebobinar hasta el principio de todo. ¡Ey, May! ¿Qué haces? Ah, tío, aquí. ¿Cuál es su plan? Hoy te vas por Europa. ¿Qué pasaría si un amigo de repente te retara a un viaje express sin tener nada planeado ni sabiendo dónde vas? ¿Tú qué pensarías? Normalmente yo no lo haría jamás, pero desde que he empezado el canal algo he aprendido, y es que solo se vive una vez. Así que hoy me voy a ir de viaje por Europa. Tú a ver, ¿cuál es el plan? Pues escoger cinco ciudades y randomly escoger una. Venga, va. Me parece una buena idea. ¿Qué ciudades escribimos? Bucarest. Bucarest, Londres, París, Florencia y Saint-Tropez. Así. Oh, no. ¿Cuál? Tan, 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 tan. ¿Dónde me voy? ¿Dónde me voy? ¿Dónde me voy? ¡Capa Florencia, tú! ¡Ah! ¡Pizzería, mamá mía! ¡Vamos a Florencia! ¡Florencia, Italia! ¿What the fuck is pizza? Pizza pasta. Vale, tío, pues entonces lo que necesito son los billetes. Lo primero, ¿no? Miguel, reserva confirmada. Ya tenemos aquí el billete. El tema. Voy a llamar a Luis porque su hermano está ahí. Entonces, vamos a dormir en la calle. ¡Vamos a dormir en la calle! ¿Qué vamos a hacer? Pues voy a llamar a Jaime, que es su primo y es compañero mío del cole. Sí. Tú, Jaime. Pero, ¿qué me? El hermano de Sabriá está allí en Florencia, ¿verdad, Erasmus? No, tío, está en Pisa. ¿En Pisa está? Bueno, chavales, ya lo tenemos todo. Tenemos la casa de Miguel y encima se vienen Luis y Jaime. ¡Pinza y pasta, Italia! ¡Ahora vengo! A ver, Jaime, Sabriá. ¿Qué opináis de haber venido a Florencia con tres horas de antelación? Bueno, parecía espectacular, tío. Me hicieron que me iba a matar, pero aquí estamos. ¿Y tú, Jaime? Encantado, tío. La verdad que hacía tiempo que no hacíamos todo lo mejor. A ver, no nos ha salido tan claro el vuelo, ¿no? 117 euros y para adelante. ¡Veis, que no llegamos, tío! ¡Que no llegamos, cabrera! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Verdad! Bueno, apurando el último momento, pero llegamos, chavales. Yo he dicho que me iba a Florencia y nos vamos a Florencia. ¡Vamos! ¡Venga! ¡Muerto, eh! ¡Oh, I'm sorry! ¡I'm sorry, Patricia! ¡Tick this out! ¡Bla, bla, bla! ¡Qué es! ¡España-Alemania, chavales! ¡Para, señores, ya hemos llegado! Ha sido tenso, pero la verdad es que ha salido todo bien al final. Y ahora vamos a dar por una pinza. Cinco babos. A ver, ya es un poco pescador. ¡Pues está guapo, eh! ¡Qué de puta madre! ¡A ver, ¿puedo probar en el negro? Sí, es que cinco, tío. ¿Es que cinco? ¡No, no, no! ¿Queda bien? Llegamos a una borra de Italia. ¿Queda bien? Lo tengo puesto con el tuyo. No te queda mal, tío. ¿Me queda bien? Sí. ¿Cuántos son? ¿Cinco o diez? ¡Dios! 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 ¿Cuánto? ¿Dios? ¿Cuánto? ¡Quince va! ¿Quince? ¡Quince! Venga, dame el puño. ¡Quince, quince, quince! Es que ya no lo veo. ¡Quince! ¿Por qué quince? Bueno, ya nos han hecho el cambio de look. La verdad es que creo que nos queda bastante spray. Ahora ya estamos adaptados al club de Italia. Vale, además es algo curioso, chavales. Yo os lo voy a explicar. Dices que aquí en Italia no te aceptan que hagas tú la pizza. Es una ofensa para ellos. He pedido una pizza con huevo y la camarada no ha tenido narices de entrar y decirle al cocinero que le ponga huevo. Casi nos echan de la puta. ¿Qué tal este morro, por cierto? Esta decisión, primera decisión. ¿Haces una pizza, eh? En Italia la de cerveza, tío. Tú, la bragueta, bro. Yendo a Pisa, hemos de coger el tren este. Nos ha costado ocho euros. Y tenemos una hora y media, creo. No, 50 minutos. 50 minutos. 50 minutos de tren. Vamos a grabar los 50 minutos. No. Jaime ya ha conocido a un pavo. Está chileando. Está lome con él. Está chileando. Empieza el concurso. Luis va a hacer tríceps. ¿Cuántos hará? Viene una. Una, bueno, media. Una. Te va en el fin. Aquí, fíjate. Espíjate. Que va a estar llorando. Que duele. ¡Bua! Que va. ¡Bua! Ahora baja. ¡Ale, guillero! ¡Bua! 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 ¿Eh? ¿Cómo te gusta? ¡Bua! 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 Tras hacer un rato más el tonto por el tren, al final llegamos a nuestro destino. Pisa, ¿cómo está el ambiente? Ahora veréis, ahora veréis. Ahora veremos. Buenas, Sara. Buenas. Buenas tardes. Se puso relativamente intensa. ¡Bua! ¡Qué asco, tío! ¡Ah! ¡Tú, español! ¡Sí! ¡Español, alemános! ¡Gárgete, mambo! ¡Mambo! ¡Nambo! ¡A la Madrid! ¡Tengo que pisciarétététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététét ¡Eh, la mascarilla! ¿Qué pasó con la mascarilla, tío? ¡Coño! ¡Coño! ¡Qué pasó con la mascarilla, pelotudo! ¡Pisa! Buenos días, mi gente. Me he levantado en el cuello clavado, pero no lo siento. O sea, te juro que me voy a poner al solete a ver si me desclavo un poco. ¿Qué os parecería si saltara aquí? Tiene buena pinta, ¿no? El plan es el siguiente. Tiene que ir a por agua, hidratarse y dar una vuelta por aquí, que es súper bonito. Me sorprende... Lo veo bastante vacío, no sé si es porque es sábado. La gente quizás salió ayer. Me molaría mucho bañarme en el río este, pero no sé si está muy limpio el agua. Tendré que chequear antes. ¡Oh, mío! Claro. Digamos que no está muy limpio el agua. ¡Prendí cuesta mano! ¡Tingará! Vale, vamos a hacer el reto este que me dijo Jordi, que es recrear una estatua. Pues mirad. Aquí tenemos al Galileo taquicárdico. Como yo esta mañana, cuando me he despertado. El despertar de Galileo. Nada, vamos a ir a pizza y a comer. Yo me he traído el cargador porque, por suerte, hemos encontrado cómo cargar la puta GoPro. Pero, chavales, que si no, no acabamos el viaje. Queda la mitad, ¿eh, o no? ¿Qué tenemos? ¡Arriba España! ¡Arriba España! No sé si estoy grabando, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, me quedo sin batería. La resaca, chavales. ¿Midel, unas declaraciones? Noche de desenfreno, mañana ibuprofeno. Basta, basta, basta. Yo creo que ya habéis visto de qué va el rollo y cómo funciona todo. Así que ahora pondré el resto en formato videoclip trap. Espero que lo disfrutéis. ¿Qué haces? ¿Entero? Sí, tío. Ay, perdona. ¡Chavales! Y así termina nuestra aventura. Un viaje lleno de experiencias inolvidables y, vamos, mucha pasta y pizza. No os voy a mentir, la verdad. Bueno, bueno, nos vamos cansados y contentos de haber cogido la oportunidad que se nos ha presentado. Que me lleva a recordar que solo se vive una vez. Así que, amigos, nos vemos muy pronto. ¡Coño! ¡Coño!